9 DÍAS AL ESPÍRITU SANTO PARA PEDIR UN MILAGRO AMOR, SALUD, TRABAJO Y NECESIDADES DÍA NOVENO Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días Oh Todopoderoso Espíritu Santo, me acerco hoy a Tu presencia. Acepta mis oraciones y mi corazón humilde ante Ti. Tú que te manifiestas con poder en nuestras vidas y haces milagros, sanaciones y prodigios que exaltan y engrandecen al Padre Celestial y a Su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Recibe mis súplicas y hazme llegar Tus dones. Aclara y ilumina mis caminos, compadécete de mis fatigas y tribulaciones, y dame alivio en todo sufrimiento y necesidad. Que Tus bendiciones lleguen hasta mí junto a las de Dios Padre y a las de Dios Hijo. Ven, oh Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de Tu luz, a fin de que sepamos lo que hemos de hacer o evitar. Día noveno Oh Espíritu Santo, conceded a todos el premio de la virtud, conceded a todos una buena y santa muerte, y después la eterna felicidad del cielo. Esto os pido para mí y para todos. Amén. Así sea. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, e iluminas mis caminos para que yo alcance mi ideal, purifica mi alma y cuerpo y dame Tu paz. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen. Tú que en todos los instantes de mi vida, estás conmigo y me das confianza. Yo te pido me hagas fuerte y constante para que puedas salir de cualquier mala situación. Que Tu amparo y protección me ayuden a obtener victoria ante las adversidades de la vida. Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, te ruego con todo mi corazón me ayudes para que yo consiga lo que deseo y tanto necesito. Y con inmensa esperanza pido, en esta novena, dame Tu auxilio en esta difícil circunstancia. Por favor, concédeme el milagro que te pido, que es tan importante para mi vida y la de los que me rodean. Decir con fe y humildad lo que se desea conseguir. Decir con fe y humildad lo que te pido, 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 que te Continuamos. Dígnate concedérmelo benignamente y si no dirige mi petición, dándome los beneficios que han de ser para tu mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Oh Espíritu Santo, yo quiero en estos nueve días agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, que deseo estar contigo en la gracia perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Estaré eternamente agradecido, así sea. Os rogamos, Señor Padre Santo, que purifiques nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, a fin que os sirvamos siempre libres de todo pecado. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.